Hola, soy Plasteadicto y esto va a ser un video review para el Príncipe Goro de Strong Collectible para Mortal Kombat. Como siempre, antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, es gratis. Y le den me gusta a este video para ver más contenido como este sobre todo de figuras de Mortal Kombat y de Strong Collectible porque me encantan. En este caso tenemos a Goro, voy a hacer un intento de revisarlo, perdónenme lo mal que va a quedar porque es muy muy grande para entrar en mi set de reviews. Así que este review va a estar un poco limitado por algunas dimensiones, pero bueno, como vemos la caja tiene varias fotos por detrás, una pequeña biografía que pueden revisar. Y la verdad es que está muy buena la caja en la misma línea que van todas las de Mortal Kombat para Strong Collectible. Así que bueno, acá está el blister, como ven es un blister bastante lleno de cosas, sobre todo manos, un par de efectos por allí, cabezas intercambiables y bueno. Realizando la figura ya fuera del empaque, la verdad es que se ve magnífica nuevamente, Strong Collectible lo ha logrado en cuanto a su mezcla de materiales plásticos duros, cauchos semi rígidos, todo lo que quieran llevar y bueno, en este caso también tenemos un manual que les recomiendo mucho que revisen como siempre para saber cómo es el funcionamiento de estas figuras en cuanto a los accesorios y las partes intercambiables. Así que guárdenlo por allí, yo voy a borrar el mío en este momento. Y bueno, la figura como ven se ve fantástica, el material es una mezcla como siempre de caucho y de plástico en algunas partes, bueno, digo caucho porque es como una goma en algunas partes y bueno, el plástico dura en otras y la verdad es que se ve muy bien porque no solo logra ver la diferencia, el esculpido y el rostro es fenomenal y el, vamos a poner un poco más de luz, y también el sombrado que tienen los músculos es tremendo. Fíjense acá el rostro, lo increíble es que está detalladamente pintado, muy bien esculpido, igual estas piezas acá del hombro, todo muy bien hecho la verdad, la pintura se parece piel en verdad, se ve muy bien, la musculatura, todo está muy bien emborado. Fíjense acá los brazos, estos brazaletes son de goma y parecen de metal, de cobre, o sea, se ven muy bien oxidados, se ven muy bien, parecen marcisos pero son de goma. Y nuevamente el trabajo de pintura es fenomenal, acá los pies tienen unas vendas que también tienen cierto sucio, cierta pintura allí, muy bien la verdad, todo se ve fantástico, yo creo que el look está increíble, fíjense el rostro como les comenté, a esa mirada estoica, un seño fruncido por detrás, tiene una cantidad de textura, de detalle increíble, parece muy real aquí estas pintas también verdes que llegan hasta acá a la espalda, el cuello, los hombros, todo muy bien texturizado además, parece real, igual acá la mariposa en la articulación, la parte de abajo, obviamente vamos a tener algunas brechas pero hay que obviamente moverla para taparla si no deseamos que se vean, pero la verdad es que con el nivel de articulación que tiene esta figura, creo que se ve increíble esto también, aquí es de goma, igual por detrás todo muy bien detallado, no dejaron ningún detalle al descuido, fíjense aquí lo que les comentaba, los brazos, los brazaletes se ven increíbles, parecen de metal, nuevamente lo menciono porque yo creía inicialmente que estas cosas eran de metal, y bueno, el torso como ven está muy bien detallado también, igual su jing yang allí en su cinturón, que parece tela pero también es goma, que todo parece lo que debería parecer pero es material flexible, obviamente para mejorar la articulación, también me refiero a la parte de arriba, si lo hubiesen hecho de plástico rígido esta parte no tuviera la articulación necesaria para moverse, por cierto, los pies por debajo no son planos, tienen como un arco, lo cual se ve bien pero es un poco complicado para balancear la figura y que se ponga de pie en muchas poses, y bueno, ya vamos a estar hablando un poquito más de eso, porque en mi opinión es el único defecto que tiene la figura. La articulación de la cabeza está en un ball joint allí que va, vamos a ver, digamos que bien hacia arriba y hacia atrás, fíjense lo bien que va hacia atrás, y también puede enterrar su barbilla en el pecho, va totalmente hacia adelante, igual tiene inclinación lateral, como ven, el cuello se mueve con la cabeza y no impide articulación, fíjense, también puede mover la cabeza sola y es que, fíjense, si quitamos la cabeza tenemos un ball joint allí enterrado en el cuello y el cuello es de goma, así que, todo esto es de goma, de hecho, se mueve al mover el cuello y es bastante flexible, así que es bastante chévere. Los hombros de arriba son exactamente los de abajo, únicos que los de arriba, como ven, están en una mariposa, y la única diferencia entre los brazos de arriba y los de abajo, la mariposa funciona bastante bien, podemos traer el brazo bastante hacia el lado y dar la vuelta sin problemas, también lo podemos abrir a su lado 90 grados, tiene giro en el bíceps, doble articulación en el codo queda para 90 grados, giro en el puño y va hacia adelante o hacia atrás, depende cómo la acomoden, me refiero al puño. Los brazos de abajo son exactamente iguales, solo que el hombro es diferente, fíjense que lo podemos traer también hacia el lado, gira en el bíceps, da la vuelta, obviamente con la limitación que pone el brazo de arriba, también tenemos 90 grados en el codo, ahora lo logro que acomodara, si, 90 grados en el codo, fíjense que es exactamente igual, mismo brazalete, misma mano, mismo pin, todo igual, y de este lado funcionan exactamente igual, así que lo hicieron muy bien. La articulación de arriba, obviamente es más flexible, porque tenemos aquí una pieza de goma que nos ayuda mucho, fíjense, va bien hacia adelante, y vamos a moverlo hacia atrás, va bien hacia atrás, igual hay que acomodarlo para que no se vean muchos huequitos, pero ahí funciona, tiene también cierta inclinación lateral, todo esto jugando con el esculpido, obviamente del torso, hay que saberlo mover, fíjense que también tiene movimiento circular, la parte de abajo rota, y también va hacia adelante, algo, y también va hacia atrás, tengan cuidado, el cinturón no se vaya a quedar ahí presionado, pero igual, es de goma, así que no hay problema, también es rota, y tiene movimiento circular, bastante duro, por cierto. Las piernas funcionan fantástico, abren muy bien hacia los lados, como pueden ver, totalmente, también tenemos un giro en el muslo para ambas piernas, obviamente, y va totalmente hacia atrás, totalmente hacia adelante, muy buen rango, doble articulación en la rodilla, que va hasta allí, el pie, aquí no está, el único problema de esta figura es que la articulación del pie es bastante rara, no tiene mucho rango, ni hacia abajo, ni hacia arriba, y además, bueno, la pulsura de articulación en la punta del pie, que está muy dura, de hecho la mía vino como pegada, pero la rotación es el problema, fíjense que gira en un ángulo distinto al que debería, entonces, como no hay corte en la pantorrilla, si hubiesen puesto un corte justo aquí arriba, donde termina esto, esto se podría acomodar, así como hacen algunas Marvel leyes. Sin embargo, se puede balancear, lo único que cuesta bastante, porque entre la poca inclinación del tobillo en el ángulo adecuado, y además, que el pie no es plano, y que además la figura tiene bastante peso en la parte de arriba, hay que tener paciencia para poderla, digamos que posar en una pose diferente a la que se ha parado recto, sin embargo, se puede lograr, fíjense que voy a intentarlo, porque ya lo he hecho, inclusive con los brazos todos desplegados, hay que balancearlo un poco, bueno, el piso que estoy usando tampoco es el más plano del mundo, pero funciona, lo único que tienes que tener es algo de paciencia, obviamente, y de balancearlo, tampoco es que es un reto para ganarse un premio, pero, digamos que para ser el único defecto que tiene la figura, con este look tan fantástico que tiene, y con esta articulación tan buena que tiene, digamos que, bueno, no es tampoco algún mal de morir, por lo menos, en mi opinión personal. La figura viene con este rostro puesto directamente en el empaque, es el que hemos estado viendo, y viene con este rostro adicional que está aún más molesto, así que da un poco más de miedo, la verdad es que se ven increíbles, ambos rostros tienen la misma cantidad de detalles, los ojos rojos con la pupila negra, ahí tienen su quijada, sus dientes, sus orejas puntiagudas, y sus puntos verdes en el tope de la cabeza con su orificio para la coleta, que la vamos a estar viendo en este momento, se ven muy bien ambos rostros, la verdad es que es complicado decidir cuál poner. Para estos rostros, estas cabezas vienen este par de coletas, de golas de caballo, como quieran llamarlo, fíjense que una viene recta, la otra viene como más ondulada hacia atrás, voy a colocar una en cada una, y es que son de goma, así que tengan cuidado, porque en verdad quedan fijas como que una cabeza y la otra queda floja, no hay mucho que hacer, la goma la verdad es que no da mucho espacio para mejorar en ese aspecto, sin embargo, en este caso, fíjense que aquí esta entra bien en esta y la otra en la otra, pero bueno, se ven muy bien, como pueden ver, la podemos poner en la cabeza, sin embargo, puede tender a salirse cuando uno está muy articulando y todo ese tipo de cosas, así que quítensela y se la ponen al final cuando ya la tengan la pose hecha, pero sin embargo, se ven muy muy bien, me gustó bastante el look, y ya con esto mide un poco más de 24 centímetros, así que bueno, por supuesto, la coleta gira, si desean moverla, o dejarla fijas, dependiendo de cómo necesiten. También viene con cuatro manos para cada pose, viene con cuatro puños cerrados, viene con cuatro manos abiertas, obviamente una para cada brazo, fíjense allí, y también viene con cuatro manos, como para agarrar algo a alguien o lo que sea, o pozos también, la verdad que están muy chéveres las manos, fíjense la diferencia entre las manos abiertas, unas están un poco más cerradas que otras, igual están muy bien pintadas, son como de goma, tienen sus uñas negras allí, sus sombreados, y me gusta mucho que venga una para cada brazo, por lo cual no hay que piratear las manos y usar una para una, cosas de otra para otra, a menos que uno quiera, pero puedes poner las cuatro manos que desees, fíjense también aquí los puños, creo que Goro no necesita más manos que estas tres, unas abiertas como expresivas, una como para agarrar algo y unos puños, y como siempre, estos colectivos los hace muy fáciles de intercambiar, lo único que hay que quitar es esta mano de acá, fíjense que tenemos el pin allí, este es el grafalete que les comentaba, que es de goma, fíjense, por si acaso no me creen, es totalmente flexible, muy bien pintado, se puede quitar y poner, y la idea es que cuando pongamos la mano aquí en el pin, podamos tapar la articulación con el brazalete, como casi todas las figuras de Thor Collectibles, creo que son unos genios haciendo eso, porque siempre les parece, me parece que quedan fantásticas, ahí solamente viene con un par de efectos de puños, estos puños como si los lanzara, de un efecto de energía, la verdad es que a mí no me gustan mucho, los considero algo inútiles, no sé, es mi opinión personal, habrá gente que le guste, fíjense que también nos incluyen un stand, bastante disimulado, para colocar el puño, fíjense acá, lo podemos también quitar, y también nos ha incluido una tenaza, obviamente estos están genéricos, estas tenazas son articuladas, y muy bien hechas, bastante resistentes, puedes usarlas para otras figuras, y para colocarlo acá, hay que quitar este pin que está acá, que se me olvida, que es obviamente para conectar el efecto, así que podemos usar esto, para básicamente tener otra figura, lo que ponemos acá, el stand en sí está bastante articulado, es muy chévere, pero fíjense lo pequeño, que es al lado del gigante Goro, así que es algo que va a ser, un poco inútil conectarlo acá, acá hay unas comparaciones, acá está comparado con, a Totucan Dianneka, y un Batman de Mezco, luego tenemos un par de Avengers, a la izquierda, un Figuar, si a la derecha, el Figma Hulk, acá está comparado con otros, Astronaut Collective, en este caso Street Fighter, para que vean lo grande que es, al lado de Zangief, y acá con otras Mortal Kombat, Sub-Zero, y Shao Kahn, que son mis favoritas, la verdad que la figura, está tremenda, creo que se lucieron, con esta figura, yo creo que es la figura, más asombrosa de Goro, que vayamos a ver, en mucho tiempo, de hecho, es el primer Goro de calidad, que hemos tenido, los fanáticos de Mortal Kombat, y finalmente, Storm Collective nos lo ha dado, obviamente no es perfecto, el tema de la articulación del pie, sí quita un poco, de la posibilidad, pero el resto, está fantástico, la verdad, es una figura, impresionante, de pie a cabeza, se ve muy bien, con los demás, creo que la cara, está perfecta, la pintura, sobre el esculpido, creo que le quedó, obviamente, nuevamente, fantástico, es una figura, súper imponente, y muy recomendada, todavía, es fácil de conseguir, de hecho, hay una versión, con sangrentada, que se consigue, más aún, creo que es exclusiva, de Big Bang Toy Store, por si acaso, les han conseguido, la cuesta, agarrar de 100 dólares, y la verdad, que es muy recomendada, más, acá les debo unas fotos, de mi amigo, The Amazing, que fue muy amable, de ese término, para compartirles con ustedes, les recomiendo, visitar su Instagram, si aún no lo conocen, es raro, porque es uno de los fotógrafos, de figuras de acción, más reconocidos, en la actualidad, y la verdad, es que tiene figuras increíbles, y las poses que hace, son fantásticas, no me quiero despedir, sin antes, recomendarles nuevamente, las figuras, si son fanáticos de Mortal Kombat, y también, que me sigan en Instagram, en Aroba Plastic, guión abajo adicto, para más fotos de mis figuras, comento que esta, podría estar en mi top 10, de figuras del año, no sé qué opinan ustedes, creo que me gustó, un poco más de Shao Kahn, pero esta también, está muy muy buena, va a ser un top 10, o quizás top 20 del año, el top, no creo que vaya a alcanzar 10, para tantas figuras buenas, que salieron este año, comentenme ustedes, si ustedes, van a hacer algún top 10, cuál sería su top 10, comentenme abajo, a ver qué tal,